La verdad que lo que principalmente nos corrobora es que las fotos que estamos viendo nosotros, los bolsos de López y demás, terminamos concluyendo que es una película, que tiene su trama, su maquinación bien armada, bien aceitada, y que la verdad no sabemos cuándo termina la película, porque siguen cayendo empresarios y funcionarios del gobierno anterior que estaban envueltos en este papelón de corrupción, entre 160 y 240 millones de dólares, que son hospitales que no se hacen, son escuelas que no se hacen, y la verdad que termina explicando un poco cómo estamos. Muchas veces nos preguntamos cómo podemos ser Argentina con las riquezas que tenemos y estar como estamos, la verdad que en parte estas cuestiones terminan explicando esa situación. Así que la verdad que estamos, de mi parte personalmente, muy tranquilos de cómo se está llevando adelante todo. Creo que era necesario que la sociedad pedía que la justicia avanzara y que en definitiva uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina no ha sido la justicia, porque la justicia es la solución, ha sido la impunidad con la que se han movido, la libertad que han tenido para robar los sueños de millones de argentinos y que no les pasara nada. Bueno, creo que es un gran ejemplo que se esté dando de que justamente actuar de esta manera tiene sus consecuencias. Manuel, ¿crees que la gente o la misma clase política han naturalizado estos comportamientos? Absolutamente. Creo que vivimos en una época del chorea peruase. Y eso es naturalizar la corrupción. Es acostumbrarnos a la corrupción, es bajar la vara de las pretensiones de los argentinos sobre la clase política. Y creo que claramente esto tiene que empezar a cambiar. Y creo que situaciones como esta, que estamos viendo cómo avanza y demás, termina siendo eso, es el comienzo probablemente de lo que termina siendo el fin de esa naturalización y esa costumbre de uno de los más grandes males que tiene la República Argentina, que ha sido la corrupción estructural. ¡Gracias!